La Cela de la Muerte Oscura Edrico García Lorca Quiero dormir el sueño de las manzanas Alejarme del tumulto de los cementerios Quiero dormir el sueño de aquel niño Que quería cortarse el corazón en la cama No quiero que me repitan Que los muertos no pierden la sangre Que la boca podrida sigue pidiendo agua No quiero enterarte de los martirios que da la hierba Y de la luna con boca de serpiente Que trabaja antes del amanecer Quiero dormir un rato Un minuto, un siglo Para que todos sepan Que no he muerto Que hay un estado de oro en mis labios Que soy al pequeño amigo del viento este Que soy la sombra inmensa De mis lágrimas Cúbreme por la aurora Con un pelo Porque me arrojarán Puñados de hormiga Y moja con agua dura Mis zapatos Para que no he muerto en mis labios Para que resbale la pisa De su alacán Porque quiero dormir Porque quiero dormir el susurro De las manzanas Para aprender un llanto Que me limpie de tierra Porque quiero vivir Con aquel niño oscuro Que quería cortarse el corazón En alta mar Con aquel niño oscuro Que me limpie de tierra Que me limpie de tierra Que me limpie de tierra Con aquel niño oscuro Que me limpie de tierra De su alacán Que me limpie de tierra Gracias por ver el video.